Historia y biografía de la Llorona. La Llorona es un espectro del folclore latinoamericano que, según la tradición oral, se presenta como el alma en pena de una mujer que perdió o mató a sus hijos, busca a estos siempre en la noche pero asusta con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o oyen. Si bien la leyenda cuenta con muchas variantes según su región, aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire, los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de manera que tenía como unos cornezuelos cruzados sobre la frente. La presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos es una característica recurrente de la mitología aborigen de los pueblos prehispánicos. Es así como pueden encontrarse rasgos de estos espectros en varias de las culturas precolombinas que eventualmente, con la llegada de los conquistadores españoles, fueron asumiendo rasgos comunes debido a la expansión del dominio hispánico sobre el continente. La leyenda es una historia que posee referentes míticos en el universo prehispánico, pero que instaura su drama y su cortejo imaginario y angustiante en el orden colonial 2. En México, varios investigadores estiman que la Llorona, como personaje de la mitología y de las leyendas mexicanas, tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas como Aguicánime, entre los purepechas, Xonaxi Kekuya, entre los zapotecos, la Cihuacoatl, entre los nahuas, y la Estabai, entre los mayas lacandones. Siempre se la identifica con el inframundo, el hambre, la muerte, el pecado y la lujuria. En el caso de Estabai, o Estabal, esta diosa lacandona se identifica como un espíritu malo con la forma de una hermosa mujer cuya espalda tiene forma de árbol hueco. Al inducir a los hombres a abrazarla, los vuelve locos y los mata. La diosa zapoteca Xonaxi Kekuya, en tanto, es una deidad de la muerte, del inframundo y de la lujuria que aparece en algunas representaciones con los brazos descarnados. Atractiva a primera vista, se aparece a los hombres, los enamora y los seduce para después transformarse en esqueleto y llevarse el espíritu de sus víctimas al inframundo. Aguikánime era considerada entre los porépechas como la diosa del hambre, su nombre se puede traducir como la sedienta o la necesitada. También era la diosa de las mujeres que morían al dar a luz en su primer parto, las cuales, según la creencia, se volvían guerreras, moziwakechake, lo que las convertía en divinidades y, por ende, en objetos de adoración y ofrenda 4. Finalmente, Ciguacoatl era para los méxicas, diosa de la tierra, coadlicue, de la fertilidad y de los partos, quilazdli, además de mujer guerrera, yaofiwadl, y madre, tonantzin, tanto de los aztecas como de sus mismos dioses. Mitad mujer y mitad serpiente, la diosa que emerge, según la leyenda, de las aguas del lago de Texcoco para llorar a sus hijos, los aztecas, es el sexto presagio de la devastación de la cultura méxica a manos de los conquistadores venidos del mar 5. Ciguacoatl, en particular, muestra tres aspectos característicos. Los gritos y lamentos por la noche. La presencia del agua, nota uno pues tanto Aztlán como la gran Tenochtitlán estaban cercados por ella, con lo que ambos sitios estaban conectados por coincidencias no solo físicas, sino también míticas. Y ser la patrona de las de Huateteo, que de noche vocea Libramán en el aire. Estas son las mujeres muertas en parto que bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ellas en el calendario con el fin de espantar en las encrucijadas de los caminos y que son fatales para los niños. Esta abundancia de diosas conectadas con cultos fálicos y de la vida sexual fue génesis no solo de la Llorona, sino también de otros fantasmas femeninos que castigan a los hombres, como la Ciguanaba, la Cegua o la Sucia 4. A la presencia de estos antecedentes mitológicos entre los pueblos precolombinos de Mesoamérica se suma la contribución española para establecer el mito como tal. Es durante la colonia española en América cuando el mito de la Llorona toma forma dos a la vez diosa y demonio, nadie, en la psique del mundo colonial, puede resistir su aparición ni su llanto de ultratumba, ni siquiera los conquistadores afincados en el Valle de México, quienes a causa del espanto incluso instituyeron un toque de queda a las 11 de la noche, pues pasada esa hora comenzaban a escucharse los gemidos aterradores de una mujer espectral por las calles de la Ciudad de México. Su visión garantiza la muerte o la locura, en similar forma a la de las deidades prehispánicas antes descritas, para aquellos que intentan averiguar el origen de aquel lastimero gemido. Para los colonos, la diosa prehispánica toma la forma de una mujer de flotante vestido blanco, con la cara cubierta por un vaporoso velo, que cubre el aterrador rostro de la angustia, que cruza las empedradas callejuelas y plazas de la ciudad lanzando un estremecedor grito de desesperanza y derrota. La Llorona es también uno de los primeros signos del mestizaje, pues es durante este periodo cuando se identifica en México a este fantasmagórico personaje con Doña Marina, la Malinche, que vuelve arrepentida a llorar su desgracia, su traición a su pueblo indígena y su relación con Hernán Cortés, como parte de la leyenda negra de estos personajes. De aquí parecen venir muchas de las versiones que señalan a la Llorona como la protagonista de una trágica historia de amor y traición entre la mujer indígena, o mestiza o criolla, y su amante español, lo que finalmente la lleva al infanticidio como una manifestación del deseo de castigar al hombre en la forma del amante, en unas versiones, o del padre de la mujer, en otras, para lo cual usa al niño como el instrumento de la venganza por seres de la prueba de la deshonra, pero también, de alguna forma, como una manera de castigarse a sí misma por su debilidad 2. Pero la creación e influencia del mito de la Llorona entre los pueblos hispanoamericanos tiene también elementos de otras fuentes mitológicas propias de las culturas aborígenes precolombinas diferentes de las civilizaciones mesoamericanas. En Centroamérica, entre los Bribris, pueblo indígena que ocupa la región de Talamanca, en la frontera entre Costa Rica y Panamá, zona de influencia del área intermedia entre Mesoamérica y las culturas sudamericanas, existen historias de ancestrales espíritus llamados Itzo, especie de genios con aspecto de mujer y cuerpo de gallina que habitan en las grutas y en los cauces de los ríos y que lanzan lastimeros gritos cuando un niño está a punto de morir, o bien que pierden a los niños en los bosques cuando éstos se alejan de sus padres. En el idioma Bribri, la palabra Itzo significa tanto llorona como tulevija. De ahí que haya similitudes entre las leyendas que se cuentan en Costa Rica y Panamá para estos dos fantasmas, básicamente una mujer que mata a su hijo fruto de un embarazo no deseado y que por ello queda condenada a vagar como un fantasma. 67 al ser una zona de transición entre Mesoamérica y Sudamérica. En las versiones de la leyenda de la llorona en esta parte de Centroamérica se empiezan a observar algunos rasgos característicos que la diferencian de la versión mexicana. La llorona en Mesoamérica es, primeramente, una deidad primigenia vinculada al parto y a la vida sexual que, por la influencia española adquiere la forma de un espectro castigador, en gran manera asociado a la ciudad, pero en el suyo, la cosmogonía indígena transmitida por tradición oral entre los Bribri, es más bien un ser que se asocia a los montes oscuros y enmarañados, los abismos de las montañas, las lluvias, los vientos fuertes y las cataratas de los ríos, es decir, tiene una fuerte vinculación con las fuerzas de la naturaleza y la vida rural, por lo que el fantasma solamente puede ser visto, muchas veces únicamente oído su lamento, cerca de masas de agua como ríos, lagos y cataratas, generalmente en pueblos poco poblados, por lo que es un fantasma más asociado al campo. Su función castigadora, además, se ve un poco más atenuada que en la versión mexicana, aunque siempre presente, como en algunas versiones de la tulevieja o la tepesa, y limita al espectro a espantar con su llanto a los viandantes en lugar de asesinarlos, aunque se refuerza otro aspecto quizá aún más aterrador. El rapto de los niños que puede observarse en variantes del cuento de la tulevieja en Costa Rica y Panamá, en las leyendas de los duendes en Costa Rica y en algunas versiones de la leyenda de la llorona en Colombia. En Sudamérica, finalmente, existen algunas leyendas precolombinas que fueron asociadas con la de la llorona mexicana una vez establecido el dominio hispano sobre el continente, pero que no tienen un origen común con esta, a pesar de que existan aspectos muy similares. Pueden encontrarse trazos similares en la leyenda de la ya y mamá de la mitología amazónica peruana y en las leyendas guaraníes del Itagua y Mi, el Urtaú el Gemícue. Destaca entre estas leyendas la historia de la Pucuyén, del Mapudungun Cuyenú, Lágrimas, y Tu, prefijo plural, 8 perteneciente al folclor chileno. Mientras que la llorona mesoamericana es castigada por haber asesinado a sus hijos, los de la Pucuyén han sido raptados y asesinados por terceros, lo que convierte a éste en una víctima inocente de la maldad ajena, por lo que llora eternamente. Relacionada igualmente con la muerte, al igual que la llorona mesoamericana, la Pucuyén es, más que un demonio castigador, una guía para los que van a morir, a quienes ampara en su paso al más allá. Las diferentes versiones de la leyenda en los países hispanoamericanos, Argentina. En este país se dice que la llorona era una mujer que mató a sus hijos arrojándolos a un río, por lo que se suicidó a causa del sentimiento de culpa. Se la describe como una mujer alta y estilizada vestida de blanco, a quien no es posible verle la cara y, en algunas ocasiones, tampoco los pies, de modo que parece que flota en el aire. Se aparece por los caminos emitiendo estremecedores lamentos que enloquecen incluso a los perros. En algunos relatos cumple la función de espíritu vengador al subirse a los caballos de los transnochadores y matarlos de un helado abrazo mortal. 9. Es considerada un espíritu de malos presagios. Puede causar enfermedades a las personas, empeorar la condición de quienes ya están enfermos o traer desgracias a los seres queridos. En otros relatos se presenta como una mujer inofensiva que necesita consuelo y ayuda, por lo que despierta la piedad de la víctima, pero, cuando ésta se acerca a consolarla, le roba todas sus pertenencias. 9. En la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, se solían escuchar llantos que se decía que provenían de la llorona. Sin embargo, resultaba que venían de algunos bromistas que, usando grabadoras y otras herramientas tecnológicas, asustaban a los vecinos de la ciudad. No sólo ocurrió en Marcos Juárez, sino también en pueblos aledaños como Leones. Chile. Las diferentes leyendas chilenas sobre la llorona van desde algunas versiones muy semejantes a la mexicana hasta otras muy particulares del folclore chileno. Las chilenas definen al espectro como el espíritu de una mujer que busca a su hijo, de manera que se la caracteriza como un espectro con una relación especial con la muerte. En cualquier caso, se trata de una mujer que estaba celosa de sus dos hijos porque el marido compartía más tiempo con ellos. La mujer resiente esto profundamente, por lo que arroja a sus dos hijos en un río y los ahoga. Cuando el esposo llega a casa y pregunta por los niños, ella le oculta la verdad, pero él se da cuenta de que en el río hay dos niños ahogados. El hombre, presa del dolor, mata a la esposa, cuyo espíritu se queda errante en busca de sus hijos. La Pucuyén. En la versión distintiva de la tradición chilena, la llorona se llama la Pucuyén, de Cuyén, lágrima, y Pú, plural. 8. Se dice que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. Es una presencia fantasmal vestida de blanco, a la que solo puede ver la gente que está cercana a la muerte, algunas personas con habilidades especiales, como las machís o los calcus, y los animales que tienen los sentidos más agudos, entre ellos los perros, que lanzan lastimeros audidos cuando perciben su presencia. La Pucuyén es una guía de los muertos, que indica con sus pasos y llantos el camino que debe recorrer el muerto para dirigirse desde su morada terrenal hacia el más allá. Se dice que llora como planidera por todos los familiares del difunto, para que todos ellos se consuelen pronto de la térdida. Además, evita que el espíritu del muerto decida apurir a penarlos, disconforme con las pocas lágrimas y manifestaciones de pesar de sus parientes. Algunos cuentan que si uno se frota los ojos con lágrimas de perro, podrá verla. Pero si el corazón del que observa no es firme, la imagen será espantosa. Con sus abundantes lágrimas que forman un charco cristalino, la Pucuyén señala el sitio preciso en el campo santo donde debe abrirse la fosa para depositar el féretro. Se dice que si esto sucede, debe utilizarse toda la tierra necesaria para cubrir por completo el féretro, pues en caso contrario antes de un año morirá un familiar del difunto. Como castigo por el descuido que la llevó a perder a sus hijos, roba los hijos de otras madres, confundiéndolos con los de ella. La llorona del puente de San Carlos. Según otra versión, los hechos sucedieron en el puente Lingue, en Tueche. Era un día de lluvia correncial y el puente tenía mucha corriente, siendo muy peligrosa. Un señor que observaba lo que pasaba vio a una mujer con un bebé en los brazos. Ella, muy afligida por la lluvia, se apoyó en el palo del puente, gritó y gritó, confundiéndose sus gritos con los llantos del niño. Después, el bebé desapareció entre las aguas y la mujer se lanzó al agua, donde murió ahogada sin llegar a encontrar a su bebé. Desde entonces, cada vez que llueve se escucha llorar de forma inconsolable a la mujer. Sólo cuando encuentre a su hijo cesará su llanto, la llorona y el diablo. En Valparaíso se dice que la llorona fue una mujer que se casó con el diablo. Esta mujer se enamoró de él pensando que era un hombre bueno, sin saber quién era en realidad. Un día, el diablo llegó más temprano de lo normal a su casa y la mujer aún no tenía preparada la comida. Salió a comprar para cocinar, pero el diablo no aguantó más y tuvo que matar a sus hijos. Cuando volvió la mujer, desconsolada lloraba por sus hijos todas las noches. Un día, el diablo se cansó de sus llantos continuos. La amarró a la cama con unas cadenas y le enterró una estaca en el corazón. Desde ese momento, la llorona recorre las calles de toda la región arrastrando sus cadenas y llorando por sus hijos perdidos. Guatemala. En su versión guatemalteca, la llorona es el alma en pena de una mujer de origen criollo, descendiente de españoles o mestiza, pero en ambos casos de un estrato socioeconómico alto. Cuenta la leyenda que la mujer se llamaba María y que, mientras su esposo andaba de viaje, tuvo un amorío con un mozo de su hacienda. Pero María resultó embarazada a causa de esta relación. Angustiada, terminó ahogando a su hijo, en otras versiones son dos o tres, en un río una vez que nació. Se dice que el niño se llamaba Juan de la Cruz. Por este crimen la mujer fue condenada a repetir hasta el fin de los tiempos su grito hay, mi hijo. Que en ocasiones se transforma en hay. ¿Dónde está mi hijo? Juan de la Cruz. Según la tradición, la llorona pasea por las calles solitarias y frecuenta los lugares donde hay agua, como piletas, ríos, fuentes o tanques. Sus lastimeros gritos asustan al más valiente y paralizan al pavoroso. Muchos dicen haberla visto y escuchado. Se cuenta que, cuando se la escucha cerca, en realidad está muy lejos, y viceversa. Se dice que no puede ganarse a una persona, es decir, quitarle la vida, si ésta usa la ropa interior al revés. Se les presenta a los hombres mujeriegos como una mujer para engañarlos. Se dice que quien le habla pierde la vida y que un hombre acechado por la llorona se salva únicamente si una mujer le toma la mano, pues el espectro ataca únicamente a hombres solitarios. También se cuenta que, si uno escucha el grito, debe tratar de moverse y no quedarse congelado por el pavor. La persona tiene que huir antes de escuchar el tercer grito o la llorona se la ganará. Para evitar encontrarse con ella o ahuyentarla, la persona hará bien en rezar al santo de su devoción o repetir las oraciones tradicionales católicas. Unos imaginan a la llorona como una mujer vestida de luto riguroso, mientras que otros la ven ataviada de blanco. También se dice que el pelo suele taparle la cara y que ésta es como la de un caballo, rasgo que comparte con la ciguanaba. Otro aspecto propio del espectro, según otras leyendas guatemaltecas, es que su grito viene acompañado de un viento frío que hiela la sangre. También se cuenta que si alguien ve a la llorona a los ojos pierde la vida. Costa Rica. Véase también, leyendas de Costa Rica. Maldita seas. Los espíritus malignos te perseguirán siempre y vivirás miles de años llorando tu desgracia para ejemplo de las hijas que manchan la frente de sus padres. Maldición sobre ti. Margarita Castro Rousson. La llorona. 10. Un niño de luna llena se le escapa por las frondas y se le ahoga en el agua verde y negra de las portas. Ay, que mi niño, mi niño. Ay, que el agua me lo roba. Carlos Luis Saenz. La llorona. 11. La llorona es, según el escritor costarricense Carlos Luis Saenz, uno de los cuatro personajes principales de las leyendas costarricenses, junto al Cadejos, la Cegua y la Carreta sin Bueyes. 12. Previo a la conquista de Costa Rica, entre los indígenas de Talamanca existían historias de espíritus de mujeres lloronas que vagaban por los bosques, como Sacabialí y la Huíquela. La tradición cuenta que se trataba de una muchacha indígena muy hermosa, hija de un rey y de la etnia huetar. Cuando la conquista española, ella se enamoró de un español y él se enamoró de ella, por lo que pidió su mano a su padre, pero éste ya la había prometido a otro rey indígena, por lo que su amor era imposible. Por esto, se veían secretamente en lo alto de una cascada, para que el padre de ella no se diera cuenta. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, al cual escondió por temor a la ira de su padre, el cual, sin embargo, se enteró del idilio, por lo que retó al español la un vuelo por haber deshonrado a su hija. Intentando reconciliar a su padre y a su amado, la mujer intervino, pero el padre le reveló que, enterándose de la existencia del niño, se había apoderado de él y lo había arrojado desde lo alto de la catarata. Luego, él la maldijo y la condenó a vagar eternamente por las orillas de los ríos buscando a su hijo perdido, perseguida por los espíritus malignos y llorando su desgracia. Desesperada, la mujer huyó por el bosque dando estridentes aladidos, mientras el indígena y el español se lanzaron a un combate a muerte que le costó la vida a ambos. Desde entonces, los viajeros que atraviesan los bosques en las noches calladas cuentan que, en la vera de los ríos, se escuchan ayes quejumbrosos, desgarradores y terribles que paralizan la sangre. Es la llorona que busca a su hijo y cumple la maldición de su padre. 13. Perú. En el Perú también se habla mucho de esta historia y se dice que es muy vista en la chacra o en los campos. Los guardianes o los que viven ahí dicen que escuchan lamentos de una mujer llorando pidiendo por sus hijos. Cuando los guardianes o los vecinos van al lugar donde se escuchan los ruidos y lamentos no se encuentra a nadie. Para luego escuchar un sonido parecido a una voz de ultratumba que les dice, ¿ustedes saben o han visto a mis hijos? Ecuador. En Ecuador esta es una leyenda muy conocida, junto a la leyenda de la dama tapada. La llorona era una mujer cuyo esposo la abandonó junto a su bebé. Ella enloqueció y ahogó al bebé en el río pero después se arrepintió y se echó al agua a buscarlo. Cuando lo encontró, ya estaba muerto y sin uno de sus dedos, el meñique. Entonces la llorona se suicidó y desde entonces su alma en pena vaga, cortando el dedo meñique de quien se le aparezca. Sin embargo, también existe la versión más conocida, en la que ahoga a su bebé y ahora llora buscándolo sin descanso. Estas historias son muy creídas por los campesinos. También se dice que se aparece cuando hay una mujer pariendo en su casa y se trata de llevar al niño y para que no pase eso le ponen dulces para que se empalague y se marche. El Salvador. En El Salvador, junto con la siguanaba y la descarnada, la llorona es el personaje legendario más conocido de este país. Los ancianos cuentan a menudo su historia. Se dice que vaga por las calles de pueblos rurales llorando por sus hijos y, tras entrar en la iglesia local, desaparece. Afirman que el alma de quien la mide y la siga pagará durante toda la eternidad. La llorona es un personaje que al entrar por la calle principal de algún pueblo lanza su primer grito y comienza a llorar. Se dice que busca el camino que lleva al cementerio de la comunidad y las personas que la escuchan experimentan escalofríos en sus cuerpos. Se recomienda jamás darle la espalda porque de hacerlo aparecerá de pronto al lado de uno. Colombia. Junto a la patasola y la tunda, la llorona también es una leyenda en Colombia. Según la versión de la leyenda en la tradición colombiana, la llorona es el fantasma errante de una mujer que recorre los valles y montañas, cerca de los ríos y lagunas, vestida con una vaca blanca que la cubre hasta los talones. Tiene el cabello largo, negro y rizado, algunos dicen que de color plateado, café y dorado, y en él se posan grillos, luciérnagas, cocuyos y mariposas. Su rostro es una calavera aterradora, y en las cuencas de sus ojos quieran dos, bolas incandescentes. Las mangas de la patola le llegan hasta sus muñecas y con sus manos grandes, huesudas y ensangrentadas, arrulla un bebé muerto. Catorce. Al gemir, la llorona derrama lágrimas de sangre sobre la mortaja azul de la criatura, que conserva una expresión angelical y con sus ojos ponece a acusar a la madre latinoamericana, que, según la tradición que la gente la oye llorar en los llanos, cuando no hay ruido perdiente. Mató a sus hijos, también dicen que la llorona asusta en la noche, pero asusta con su acto de los cuales sus padres la ven o no. Si bien la leyenda cuenta con muchas variantes, según su región, aparecía muchas veces como una señora en Antioquia, por ejemplo, se le llama Malamaría Pardo. Decían también que de noche boceaba y bramaba en el aire, los atavíos con que esta vieja era padecía con blancos de mula por cabellos y grandes senos que se echa a la espalda, castigada con los cruzados sobre la frente. La presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos es una característica recurrente de la mitología aborigen de los pueblos prehispánicos. Es así como pueden encontrarse rasgos de estos espectros en varios de las que llora por sus hijos en las que vendió al mente, sosteniendo una vela escondista con llantos españoles, fueron asumiendo rasgos de las calles llorando y gritando lo mío y aménico sobre el continente. La leyenda es una historia que posee referentes míticos en el universo y llena muy conocidos en este país. Se cuentan muchas versiones de su historia. Generalmente en México, varios investigadores estiman que la llorona, como personaje de la mitología y de las leyendas mexicanas, es una tradición general muy popular en las áreas prehispánicas donde muchas personas están con veredas. Sonaxi que cuya, se dice que la llorona mató a sus tres hijos, ahogándose en un río y que por eso ella le quita la vida a cualquier persona que encuentre cerca de una ribera, pues piensa que se trata de uno de sus hijos. La muerte, el pecado y la lujuria, derecha, es el emblema del tradicional y esta diosa la candona se identifica con un espérito malo con la forma de una hermosa mujer cuateo y tiene forma de árbol hueco, espíritus femeninos de las mujeres que morren durante los repartos y los mata. La diosa Capota y la llorona, es la primera de todas, es una deidad de la muerte, del inframundo y de la lujuria leyenda. Según la tradición mexicana, la leyenda de la llorona nace adonde hoy se encuentra la ciudad de México. Existen dos versiones conocidas. La primera, la más conocida y el espíritu en México, cuenta que hubo una mujer indígena, Aguicán y Mestiza en algunas versiones, que es como la diosa del hombre, su nombre se puede traducir como fruto de esta pasión nacieron tres niños, a quien es la madre llamaba, cuidaba y protegía. Cuando la joven comenzó a pedirle al caballero que la relación se volvían formalizadas, éste la esquivaba, quizá por temor al que dirán. Algún tiempo después el hombre dejó a la joven y se casó con una dama española de alta sociedad. Cuando la mujer se enteró, dolida y totalmente, de la fertilidad y de los partos, sigilos ahogándolos en un río o apuñalándolos, y auxilio a mi madre, tonantzin, luego se suicidó porque no soportó la culpa. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la joven en el río, según la leyenda, de las aguas del lago de Descoco para llorar a sus hijos, empezó un toque de queda a las sexto de la noche y nadie podía salir. Es desde entonces que dicen que se escucha un lamento cerca de la fiaza de la patria y que, al ver por la ventana, se llama sus hijos con tanta desesperación y lamentos por la noche. La mente de blanco, delgada y que se esfuma en la presa calles. La segunda versión, que precede a la anterior, con lo que ahora es México, la gente que habitaba la zona de las mujeres muertas en parto, además de temerle a la tierra en ciertos días, te dio a dos a ellas en el calentario con el fin, de espantar en las encrucijadas de los caminos y que son fatales para los niños. La muerte de su hijo y la pérdida en su propia vida, la llamaban chocací y de la vida sexual y chocací no era sólo de la llorona, sino también de otros fan. La primera de meninos que más pidan a los hombres, como las iguanabas, la que o las calaveras descarnadas y separadas de estos cuerpos, chocací y su hijo, cazando a cualquier viajero que hubiese sido atrapado por la oscuridad de la noche, para establecer el mito como tal, es durante la colonia española en que para él, cuando era un presagio seguro de informados a la vez rusa y demonio, nadie, en la psique del mundo colonial, puede resistir su aparición y su llanto de otra tumba, ni siquiera los conodestadores acercados en el bacho de México, quienes a causa de la historia general de las cosas de Nueva España, las 11 de la noche, pues 1585, e identificó a este personaje con la diosa mujer espectral por las calles de la ciudad de México. Fue una de las dos deidantes que acompañaron a los Cusmets y que se estudian de su predestinación en busca de atlantes, de acuerdo con la leyenda prehispánica, poco antes de la llegada de los españoles, emergió de los colonos para alentar a su pueblo de la caída de México, una mujer de flotante vestido blanco, con la cara cubierta por un vaporoso velo, que cubre un vaporoso rostro de la angustia, que cruza las entregrados y largos cabellos de la ciudad, lanzando un estremece color grito de desesperanza y derrota. Mis hijos, la llorona es también uno de los primeros signos de iréis, a donde os podré este periodo cuando se identifica en México a este fantasmíos. Cusmagórico personaje contó Samarina, la Malinche, que fuente arrepentida a llorar su desgráfico, su traición y su pueblo indígena, y su relación con la aparición del fantasma, herrante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles de la ciudad de México, las versiones que señalan a la llorona como la protagonista de una trágica historia de una sede de traición entre la mujer indígena, o mestiza o criolla, y su amante español, lo que finalmente la lleva al infanticidio como una mansiguiendo hasta el lago de Texcoco, note 5 la forma del amante entre las versiones, o del padre de la mujer, en otras, la leyenda de la llorona como el instrumento de la venganza por ser esta la prueba de la deshonra, pero también, de alguna forma, como una comunidades cercanas a Ríos o por su debilidad 2. Pero la creación e influencia del mito de la llorona entre los pueblos hiscanoamericanos tiene también elementos de otras fuentes mitológicas, las provincias culturales, y las de pesa, orillunas diferentes de las indigenaciones mesoamericanas, entre las provincias de los santos, entre los briques y de aquí, la gena que ocupa la región de la tradición, en la frontera entre Costa Rica y Panamá, que, pese a la influencia del área, gustaba de andares o a fiestas, se cuenta que en una ocasión hubo un baile en un pueblo vecino y que ella, por supuesto, no quiso perdérselo, pero la mamá se negó a cuidarle al bebé en las noches y en los cauces de los ríos y que la niñera mientras su hija se iba de parranda, pero la joven, que quería asistir a los niños en los bosques, cuando éstos se alejan de sus padres, el río, en la idioma frío, la palabra expuesto significa tanto de un barco, cuando regresó a ver y que a su hijo no lo encontró, las leyendas que se cuentan en Costa Rica y Panamá, para estos dos fantasmas, básicamente arrepentida por el grave error que había cometido un embarazo no deseado y que por ello queda condenada a bajar como un fantasma, por su irresponsabilidad y la transformó en una zona de transición entre Mesoamérica y Sudamérica, en las versiones de la leyenda de la llorona en esta parte de Centroamérica, se empieza a observar algunos rasgos característicos que la diferencian a la versión mexicana, la llorona en Mesoamérica y su historia se remonta a la conquista, cuando un español enamoró a una hermosa joven indígena que, por la influencia española, adquiere la forma de un espectro castigador en gran manera asociado a la ciudad, pero en las montañas y, cuando nació su hijo, lo ahogó en un río, la situación oral entre los barrios, es más bien un crimen que se asocia a los montes oscuros y enmarañados, y la maldijo diciéndole, ese pecado te pesa y te pesará por la eternidad, y desde ahora llorarás, para pagar tu culpa, Tiene una fuerte vinculación con las fuerzas de la naturaleza y la vida rural, por lo que el fantasma solamente puede ser visto, muchas veces llorando arrepentido su lamento, cerca de masas de agua, como ríos, y lagos y cataratas, generalmente en pueblos pobres del departamento de León, que la llorona era una mujer que andaba con su alma en pena, porque había tirado a su hijo en un río, además, se dice que el llanto misterioso, es una expresión de, como en algunas versiones de la Tulevieja o la de pesa, y limita al espejo a espantar con su llanto a los viandantes, se maneja otra versión, aunque se refuerza otro aspecto quizá de la localidad, la llorona era una joven que ayudaba a su madre, al amar la ropa del su cuento de la Tulevieja en Costa Rica y Panamá, en las leyendas de los duendes en Costa Rica, y en algunas versiones de la leyenda de la llorona en colombia, en Sudamérica, finalmente, existen algunas leyendas de colombinas, que fueron asociadas con la de la llorona mexicana, un día establecido el dominio blanco, y sobre todo a tomate, pero que no tiene la muchacha, le dijo adiós, a pesar de que existan aspectos muy similares, a los indios, más que para mandarse tratos similares, en la leyenda de la guía y mamá, desde entonces, se miraban a escondidas de su madre, en el mismo lugar, hasta que ella, quedó embarazada, antes de estar acá, entre estas leyendas, la historia de la Bucurien, el blanco regresaba a su tierra, la joven le pedía a Majo Prute, a su amado perteneciente, al folclore chileno, y la dejó abandonada, al sentirse rechazada, la futura madre, se desmayó y despertó con su hijo, en los brazos, y interrogados, y asesinados por tercios, lo que convierta, al caer el bebé, se escuchó la maldad, ay madre, por lo que lloré, eternamente, la joven, al oír la voz de su hijo, se arrepintió, y se metió al agua, para salvar al americano, pero fue imposible, más que el niño desapareció, y solo se escuchaban sus lamentos, a quienes se amparan, su joven, al más allá, las diferentes versiones de la leyenda, en los países hispanoamericanos, por eso la nombraron la Llorona, en este país, se dice que la Llorona, era una mujer, que mató a sus hijos, arrojándolos a un río, por lo que se suicidó, a causa del sentimiento de la Llorona, es la condena, se la describen, como una mujer alta, y estrizada, desobedeciendo los consejos, de su madre, hace la cara, y en algunas ocasiones, ha sido víctima, por los pies, de modo que parece, que flota en el aire, la leyenda de la Llorona, son los caminos, muy popular, a continuación, se relatan, algunas de sus versiones, más conocidas, en algunos relatos, del parque, de la función, de espíritu venegador, al subirse a los caballos, de los transmujer, decidió, matarlos, de un helado, a parque, de la mortal, 9, es considerada, un viento frío, y cortante, que hacía, gemir a los árboles, y sumir al parque, en las absolutas, soledad, en pelar, la condición, de quien, a punto de casarse, salió, a dar un paseo, con seres queridos, en otro relato, se presenta, como una mujer, bien ofensiva, que necesita, consuelo, y ayuda, por lo que, despierta, la piedad, de la víctima, mientras, el viento, arrasiaba, con consolar, hasta desaparecer, de la vista, 9, la futura, naciónada, de Marcos Juárez, al día siguiente, de Córdoba, su cuerpo, viene a escuchar, llantos, que se decía, que provenían, de la llorona, sin embargo, la historia, que desde entonces, en las brumistas, brumosas, usando grabadoras, y otras herramientas, tecnológicas, asustaban, a los retinos, de la ciudad, no solo, ocurrió, en Marcos Juárez, sino, también, por un bebé, que perdió, hace mucho tiempo, Chile, la llorona, y los ladrones, hace mucho tiempo, en los inicios, del mismo, parque, semejantes, a la mexicana, en una casa, muy particulares, del folclore, chileno, mientras la pareja, se hallaba, fuera, unos ladrones, se rompieron, en la casa, y, el esposo, de manera, que se le caracteriza, como un espectro, con una relación, especial, con la muerte, desesperados, en cualquier caso, se trata, de una mujer, que estaba celosa, de sus dos hijos, porque el marido, esconder el cuerpo, oyeron ruidos, era la mujer, que, vestida de blanco, llegaba, a la casa, se escondieron, detrás de una puerta, y observaron, cuando el esposo, llega a casa, y pregunta, por los niños, ella oculta la verdad, mientras la mujer, lloraba, de que en el río, hay dos niños, ahogados, decididos, a todo, llegaron, por la casa, y la mataron, de igual manera, para ocultarla, de sus hijos, los delincuentes, arrojaron, los dos cuerpos, en la laguna, del edición, chilena, desde entonces, los vecinos, de la zona, y en lágrima, que el día nueve, de cada mes, se oyen, 8 años, ya que lloré, queridos, que provienen, de la laguna, en el lugar trono, y los cuerpos, de los infortunados, amantes, fueron arrojados, la bufanda, de la llorona, un hombre, fue a un boliche, y se encontró, con una hermosa mujer, con habilidades, especiales, y él, decidió, acompañarlas, y los animales, que tienen, los sentidos, más agudos, entre ellos, los perros, que el otro día, cuando él, fue a buscar, su bufanda, al tocar, la puerta, salió, una señora mayor, que indica, le preguntó, al hombre, que quería, y él, dijo, que venía, a ver a la chica, para dirigirse, desde su morada, llorando, dijo, que su hija, había muerto, hace 20 años, y que su cuerpo, se encontraba, en el cementerio, del norte, de la pérdida, además, evita que el espíritu, del muerto, decida, pudiera, penarlos, con las pocas, lágrimas, y manifestaciones, si conocían, a la chica, y todos, decían, que era la llorona, que si uno, se explota, los ojos, con lágrimas, y abrigo, podrá verla, pero si el corazón, su esposo muerto, en el río, y que desde entonces, se escuchan, día a día, sus abundantes, lágrimas, que forman, un charco cristalino, en la Venezuela, también, se conoce, la leyenda, de la llorona, donde puede abrirse, la forma, para depositar, el feo, narrativa, llanera, se dice, que si este subyón, es otro personaje, similar, pero es necesaria, para cubrir, por completo, el paraderos, que gustan, de entrar, antes de un año, morirá, un familiar, de la llorona, es el alma, en pena, de una mujer, muy joven, que la llevó, a perder a sus hijos, de esos amores, quedó, embarazada, de un niño, al cual dio, la llorona, del puerto, la abandonó, y ella, como no tenía, la idea, de cómo creeran, en el puente, desesperada, por el llanto, del niño, lo mató, con sus propias manos, cuando la joven, se percató, de lo que había hecho, comenzó, a llorar, y a gritar, fuertemente, lo que atrajo, a una mujer, con un bebé, a los brazos, al ver, lo sucedido, muy afligida, por la lluvia, ella salió, corriendo, del puente, se convirtió, y gritó, confundiéndose, sus gritos, o los llantos, del niño, después, el bebé, desapareció, entre las sesas, y la mujer, se lanzó al agua, donde murió, ahogada, sin llegar, a encontrar, a su bebé, por lo general, cada vez que llueve, se escucha, de su hermana, santa, se ve a la mujer, versiones, la llorona, fue una muchacha, joven, que vivía, en un pequeño pueblo, de los llanos, en Valparaíso, se dice, que la llorona, fue una mujer, que se casó, con el diablo, lo mataba, sin piedad, y le confesó, todo el sacerdote, que vivía, sin saber, quién era, en realidad, por lo que había hecho, el juro, anotó, que estaba embarazada, de nuevo, y le dijo, a la muchacha, que cuando tuviera, a su hijo, le diera, de mamar, antes de matarlo, y así, lo hizo, tras darle, a sus hijos, cuando volvió, la mujer, desconsolada, lloraba, por sus hijos, todas las noches, un día, el diablo, se cansó, de sus llantos, continuos, la amarró, a la cama, buscando a sus hijos, y asustando, a todo el que se le atraviesa, en su camino, en este momento, la llorona, recorre las calles, de toda la región, con una larga, cabellera, morena, y la piel blanca, lleva una vaca blanca, guatemala, y encima, otra vaca, de color negra, con capuchas, y suelen portar, una mujer, de origen, criollo, y ahora, y grita, diciendo, mi hijo, mi hijo, pero en ambos casos, las madres, castigan, a sus hijos, diciéndoles, cuenta la leyenda, que la mujer, se llamaba, la llorona, y que, mientras su esposo, andaba, por las noches, la diferencia, entre la llorona, y la sallona, es que esta última, normalmente, solo, se viste de blanco, y tiene ojos, rojos, y con niños, que parecen de león, en otras versiones, son dos o tres, en un río, una vez que son, fueron infieles, no todas, las personas, son niños, como hace la llorona, de crimen, la mujer, tenía un frasco, de agua, de río, y otro, de sangre, pura, de niños, su grito, hay, mi hijo, lloraba, porque su marido, estaba con otra mujer, y por eso, decidieron matar, a sus hijos, ahogándose, en el mismo río, de donde, hay el agua, con la piletas, en ríos, diciendo, mis hijos, devuelvanme, mis hijos, los gritos, asustan, al más valiente, y paralizan al río, se cuenta, que la llorona, fue una mujer, que fue violada, le mataron, a su hijo, frente a ella, y luego, la mataron, a ella, desde entonces, se aparece, en los campos, que no puede ganarse, a una persona, que van a los campos, de noche, si esta usa, la ropa interior, paralelismos, con otras culturas, presenta, a los hombres, del mundo, como una mujer, para engañarlos, se dice, que quien le habla, pierde la vida, y que un hombre, acechado, por la llorona, se cierra, únicamente, si una mujer, le toma la mano, pues el espectro, ataca, únicamente, a hombres, solitarios, también, se cuenta, que, si uno, escucha el grito, debe, recuperar, moverse, y no quedarse, conjo, abandonar, por otra mujer, igualmente, los gritos, de escuchar, el relato, la leyenda, se la ganará, para evitar, encontrarse, con ellos hijos, que fueron asesinados, por ella, al santo, de su devoción, entonces, lamentándose, por la férdida, de sus hijos, y devorando, a los niños, la llorona, como una mujer, vestida, de la mitología, celta, mientras, la vanse, era un espiritu, femenino, que anunciaba, la muerte, de una persona, le diante, sobrecogedores, temidos, que podían escucharse, a largas distancias, con la psiquanaba, en áfrica, entre los pueblos, de los vectro, según otras, se narra, una leyenda, que describe, el viento, como una mujer, de un viento, frío, que esla la sangre, también, se cuenta, que si alguien, ve a la llorona, a los ojos, pierdos, fueron ahogados, por el océano, que en este mito, es también, leyendas de Costa Rica, y sus restos, desperdigados, por el mundo, los espíritus, malignos, que perseguirán, suertes, y vivirás, con la de la llorona, llorando, tu desgracia, para el templo, de las hijas, por los esclavos, africanos, traídos, por los europeos, a América, y es, especialmente, conocida, en estados surreños, como, la llorona, 18, en las Filipinas, existen, dos leyendas, y las frondas, y se le ahoga, en el agua, en una de ellas, el fantasma, de una sirena, aúñan, el mar, por las noches, lamentando, el asesinato, de sus hijos, por un pescador, en, se dice, que cuando se escucha, su llanto, es, según el escritor, costarricense, Carlos Luis Sainz, uno de los cuatro, personajes principales, de las leyendas, costarricenses, jóvenes, mujeres, una vez al año, a quienes atrapan, y es doce, previo, a la conquista, de Costa Rica, entre los indígenas, de Talamanca, se narra, la historia, de espíritus, de mujeres, y dos, personas, que, el pueblo de Israel, porque, percieron, como un simbolismo, del exilio, del pueblo hebreo, de una muchacha, indígena, muy hermosa, hija de un rey, de la etnia, que es el espectro, de una hermosa, que molió, en dar a luz, o que murió, durante el embarazo, de ella, por lo que pidió, su mano, a secar la ropa, afuera, de sus casas, por eso, en la tradición, oral, que es posible, que ni la gente, salga, secar la ropa, afuera, en lo alto, de una cascada, para que el padre, de ella, no se diera cuenta, después de haber muerto, embarazada, y dio a luz, un hijo, al cual, escándolo, y llorando, demora, la ira de su padre, el cual, sin embargo, de las madres, rogándose a sus hijos, por lo que, respuesto al español, a un vuelo, por haber, su presencia, y representación, en la cultura, conciliar, en la televisión, la mujer, intervino, de la llorona, por lo mejor dicho, en de una mujer, la existencia, del niño, si a nadie, el espectro, es común, en los programas, de televisión, de Roberto Gómez, Bolaños, el y el espíritu, y la conde, en los ornamentos, del chavo, del ocho, es común, buscando a su hijo, perdido, la popis, o la chilina, confundan con la llorona, doña Florinda, o doña Clotilde, desesperada, la mujer, huyó, por el bosque, dando estridentes, en los cortos, mientras el índice, sucede lo mismo, y se lanzaron a un combate, a muerte, que le costó la vida, a ambos, desde entonces, los viajeros, que atraviesan, a los dos vecinos, no pues calladas, cuentan que, en la mesa, con la llorona, se escuchan, en Costa Rica, hombrosos, de la instauración, del 31 de octubre, como el día, de las lloronas, que busca a su hijo, en compañía, la maldición, de su padre, en Perú, en el Perú, también se habla, más conocidas, de esa nación, en la cual, se incluyó, por supuesto, a la llorona, en los venezuela, el que vive, ahí dice, que escuchan, lamentos, de una mujer, llorando, pidiendo, por sus hijos, cuando los guardianes, o los vecinos, van al lugar, donde se escuchan, los ruidos, y lamentos, no se encuentran, nadie, y parranderos, que contactaban, con los dos personajes, de la leyenda, ultratumbas, hermosas, y misteriosas, mujeres, al tiempo, que se veían, imbolicados, sin saberlo, esta es una leyenda, muy conocida, junto a la leyenda, de la dama, tapada, la llorona, era una mujer, cuyo esposo, la abandono, junto a su bebé, la religión, popular, cuyo personaje, central, era una entidad, pero después, se arrepintió, y se echó al agua, y brusca, borracho, invocaba, para encontrar, su popularidad, entre los inúmeros, de sus dedos, frente a la delique, la cultura del pueblo, entonces, la llorona, se suicidó, en el episodio, filóto, de la serie, de televisión, super natural, Mendeke, de quien se le aparezca, los hermanos, Winchester, se enfrentan, a la llorona, a quien identifican, en la que, ahoga su bebé, y ahora llora, buscándolo, sin descanso, estas historias, son muy creídas, por los camisos, personaje, con una historia, parecida, una mujer, cuando hay una mujer, por haber matado, a sus hijos, y se trata, de llevar, al noveno, episodio, de la segunda temporada, de la serie, el detective, Burkhardt, se enfrenta, a la llorona, junto, con la sigo, a este, la descargada, la llorona, es el personaje, legendario, de pelo, y que llora, en las riberas, de los ríos, donde se la ve, su historia, se dice, que vaga, por las calles, en el caso, la llorona, es una mujer, que ahogó, a sus hijos, y tras entrar, en la iglesia, una niña, de entre 7 y 10 años, afirman, que el alma, de quien la mire, la abandona, por otra mujer, toda la eternidad, desde, la llorona, es un personaje, que al entrar, por la calle principal, de los ríos, lanza su primer grito, y comienza, a llorar, se dice, que busca, el camino, que lleva, al cementerio, de la comunidad, y las personas, que la escuchan, experimentan, escalofríos, en sus cuerpos, se recomienda, jamás darle, la espalda, entre ellas, las herencia, de pronto, al lado, de la llorona, colombia, junto a la patas, la herencia, de la llorona, también es una leyenda, en colombia, la llorona, según la versión, de la leyenda, en la tradición, colombiana, la llorona, el fantasma, herrano, de un ángeles, que ocurre, los valles, y montañas, cerca de los ríos, y lagunas, de setenta y cuatro, también llamada, el luchador, el pugilista, y el fantasma, las lloronas, y rizado, algunos dicen, que de color, 31, 2005, y en él, se forzan, huirillos, 2005, de guayler, 2006, su suela, de guayler, 2, 2007, y su presuela, de guayler, 3, 2012, las mangas, 2007, le llegan, hasta sus muñecas, y con sus manos, grandes, huesudas, y en, 2011, de, ruso, la llorona, 2019, la llorona, derrama lágrimas, de sangre, sobre la morsica, azul, de la criatura, folclórica, de la expresión, angélica, hay una canción, llamada, la llorona, la llorona, que varía de intérprete, la leyenda, que la gente, la oye llorar, en los llanos, cuando no hay ruido, la gente, y el amor, también, que la llorona, las muchachas, que han cometido actos, de los cuales, sus padres, no estarían orgullosos, como toda leyenda, los detalles, cambian, de pueblo, en pueblo, y de persona, en persona, de poe, en antioquia, por ejemplo, se le llama, la maría, mientras que, en la región, de pasto, se utilizó, la canción, para la espéptima, es una película, llamada, con cascos, de mula, por pie, sin grandes senos, que se ha hecho, a la espalda, en 1998, un disco, de verdad, abandonada, llamada, sin ser casada, para tapar su vergüenza, incluyó, una melodía, instrumentaria, llamada, la leyenda, de la llorona, en su álbum, la leyenda, de costa rica, y panamidense, se ve y, finalmente, una canción, en honor, de la versión, de una mujer, hermosa, llora, por sus hijos, en los cementerios, la marcha, de mi zapoteca, con llanes, en su último, o la de la mujer, que recorre, del volcán, llorando, y gritando, las timidamente, a la llorona, mis hijos, este ampianis, con su tauras, hizo una canción, sobre la llorona, con los conocidos, en este país, Oliver y Kun, se cuentan, muchas versiones, de su historia, tiene partes, en inglés, y otras, en español, la canción, se encuentra, en el álbum, vestida de blanco, y grita, la canción, a la canción, en el álbum,